Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un jueves más a mi canal. En el vídeo de esta semana quiero hablaros de 10 básicos que debemos tener todas en nuestro fondo de armario de otoño-invierno. Son 10 básicos que los podemos encontrar en cualquier tienda de nuestras marcas favoritas low cost y son 10 básicos que vais a poder utilizar a lo largo de toda temporada de otoño-invierno. Así que nada, no me enredo más y vamos a empezar. La primera prenda de la que os quiero hablar es la camiseta blanca. Como ya os he comentado en otros vídeos, las camisetas blancas de algodón o de cualquier otro tejido, pero bueno, si son de algodón mucho mejor. Una camiseta blanca de manga corta la vais a utilizar tanto en verano, en primavera, en otoño que en invierno. Si en invierno sois un poco reacias a este tipo de prendas de manga corta podéis optar por las de media manga o por las de manga entera. Y bueno, es una prenda que no puede faltar en vuestro armario porque le vais a dar muchísimo, muchísimo uso. Luego también una blusita blanca, ya así de este estilo, como de gase, que después tiene las manquitas de encaje, como una clásica camisa como la que llevo hoy, pero blanca. O cualquier otro tipo de blusita o camisa, de algún otro tejido, un poco más si no queréis de algodón, pues otro tipo de tejido. Pero con una blusita o una camisa blanca debéis de tener en vuestro armario, o menos una o dos, como de quita y pon. Por decir algo, sobre todo si las vais a utilizar para ir a trabajar. Si no las utilizáis para ir a trabajar, pues bueno, siempre es bueno tener alguna porque para esos días en los que no sé qué ponerme podéis recurrir mucho a ellas. O si solamente utilizáis básicos, al igual que yo, esta prenda tiene que estar en vuestro armario. Luego también los suéteres, suéteres de punto fino o de punto más gordo. Yo por ejemplo, yo os digo dos colores que a mí me funcionan mucho, como es el blanco o el color así como veis, como crudo. Y luego el gris. ¿Por qué estos dos colores? Porque combinan prácticamente con casi todo. Y a la hora de combinar, la verdad es que es súper fácil. Porque los dos quedan bien con jeans, con pantalón negro, con un pantalón de color como verde militar, con unos jeans en rojo, con pantalón negro. Queda genial prácticamente con todo. Yo os recomiendo de dos tipos de punto. Este que es un poco más fino, pero que tampoco es demasiado gordo. Y luego el típico gordito de toda la vida, que el punto pues ya es bastante más gordito. Ahora pasaríamos en la parte inferior. Y os recomendaría una falda de neve. Si no os gustan las faldas vaqueras para el invierno, podéis optar también por una negra. Con una negra siempre va muy bien. Ya os comenté en el anterior vídeo que tiene una falda negra y tal. También os podía funcionar muy bien. Yo os digo una falda denim, porque para que veáis que no es una idea disparatada. O sea, una falda denim no os puede dar mucho juego para looks, tanto para otoño como en invierno. La podéis combinar con botín, con zapato de tacón, con una bota alta, o sea, como queráis. Queda genial con todo. Y ahora como pantalones os recomiendo dos. Un pantalón negro, ya sea de tejido jean o cualquier otro tipo de pantalón, pero que sea negro. Y por supuesto jeans. Yo recomiendo que tengáis un pantalón negro, o si queréis dos. Podéis optar por un jean negro y después un pantalón negro un poquito, como el tejido un poquito más de arreglar. Y después jeans, al menos tened dos en vuestro armario. Ya sea pitillo, de campana, recto, el que mejor os siente. Pero tener estos dos colores, en invierno y en otoño, súper importante. Después también un vestido negro, ya sea de este estilo o más cerradito. De un tejido como de algodón, más ajustado o amplio como este que os enseño. O sea, como queráis. Pero tener un vestido negro que os sirva para un montón de ocasiones. Tanto para entre semana, en plan más casual, con una deportiva. Para ir a trabajar un poquito más arreglada. Para una ocasión especial, para salir de noche. Tener ese vestido negro que puedes usar en diferentes tipos de ocasiones. Y ahora, como prendas de abrigo, os recomiendo tres. La primera, una briser. Ya sea de este color camel, negra, gris, estampada de cuadros, o sea, como queráis. Ya sea de tamaño tipo abrigo, como esta. Que es una briser bastante larguita, que no llega a la rodilla, pero casi. Vos también podéis optar por la típica más centalladita. O una un poquito de corte recto, pero no tan larga. O sea, como queráis. Pero al menos tener una o dos en vuestro armario. Otra prenda que también para mí ha sido súper fundamental en los últimos años es una cazadora. Una cazadora negra. Os digo negra porque la vais a utilizar muchísimo, o sea, un montón. Incluso para esos días en los que nos apetece ir con el abrigo. La cazadora es esa prenda comodín que puedes utilizar y que vas abrigado igualmente. Quizás la necesidad de tener que llevar un abrigo bastante más abultado. Vas un poquito más cómoda. Quizás sí que tengas que añadirte un poquito más de capas, lo que es esa parte debajo de la chaqueta. Pero bueno, la vas a utilizar un montón. Tanto para diario como para salir de noche la vas a utilizar un montón. Y por último, un abrigo negro. Un abrigo negro y yo os recomiendo que sea larguito. ¿Por qué? Porque hay veces que los cortos con todo no nos vemos favorecidas. Sobre todo especialmente cuando vamos con falda o con vestido. No nos acaba de terminar mucho a salir con un abrigo corto. Así que yo os recomiendo uno largo. No tiene por qué llegar específicamente hasta las rodillas o sobrepasarlas. Que tenga un largo más o menos bueno. Que cuando vayáis con vestido y tal, os cubra bastante. Para que os sentéis como más tapadas o más abrigadas. Y por supuesto que sea negro porque queda genial con todo. Si queréis tener un abrigo o dos más aparte, yo os recomiendo que sea un estampado. De colores así como gris o marrones y tal. Y ya uno liso en color cambie porque lo vais a utilizar muchísimo. Pues nada chicas, espero que os haya servido de ayuda. Si queréis hacerme cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Si tenéis dudas de dónde podéis encontrar estas prendas, también me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Y os puedo dar alguna idea de dónde podéis encontrar. Pero en definitiva, en cualquier marca de low cost que normalmente todas conocemos, allí podéis encontrar. Pero si ese precio no os ajusta, os puedo dar algunas ideas de webs o sitios donde podéis encontrar. Y muy encantada, os puedo ayudar. Si queréis que haga un vídeo sobre este tema en específico, también déjamelo abajo en los comentarios. Pues nada chicas, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todas por ver el vídeo. Y nos vemos el próximo jueves con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!